Desde el día anterior, el bombeo de crudo se encuentra suspendido por los tres atentados que sufrió el oleucto Cañolimón-Coveñas en tres departamentos del país. El primer atentado se registró en jurisdicción del municipio de Cubaraboyacá, el segundo en el municipio de Saravena, departamento de Arauca y el tercero en el departamento de Casanare. Los atentados se registraron luego que el cese al fuego bilateral terminara entre el Gobierno Nacional y la guerrilla del ELN. El derrame de crudo causó la contaminación de una quebrada y la capa vegetal cerca de donde se produjeron los atentados. Según las autoridades del departamento de Arauca, estos atentados terroristas se indica al Ejército de Liberación Nacional ELN que elinque en esta región del país. La empresa de Ecopetrol tomó algunas medidas de protección en los afluentes cercanos de la quebrada para que no se contaminen los ríos donde desemboca esta quebrada. El Ejército Nacional acordonó el área para realizar un barrido para verificar que no hayan explosivos y así puedan ingresar los técnicos de Ecopetrol para realizar la reparación del oleoducto. Ejército Nacional. Gracias por ver el video.